WONDER abajo de todo hay unos códigos que dan una pijada, creo, no dan nada del otro mundo pero bueno, vamos a a probarlos voy a probar alguno, porque dicen que solo funcionan en Estados Unidos entonces, a ver RGJR esto por aquí MKNJ I FAP 1 a ver, continúe de código, correcto vale porque resulta que este último dígito es secreto aquí pone como que es el número de un jersey o algo así de no sé quién entonces yo no tengo ni idea de dónde se mira a ver, aquí hay uno que parece que sí que está completo el código, voy a probar este entonces es que no hay ninguno completo ahora que me fijo a ver, a ver a todos le falta a todos le faltan a todos le faltan JOE DIMAYO JERSEY NUMBER ah, vale, vale son números de camisetas de jugadores de béisbol entonces vamos a internet, a ver yo no me sé el tema de jugadores de béisbol vamos allá a ver JOE DIMAYO NUMBER JOE DIMAYO NUMBER a ver número 5 pone pues vamos a probar con JOE DIMAYO NUMBER a ver cuál es eso DIMAYO JERSEY NUMBER a ver voy a poner lo de jersey para asegurarme a ver a ver aquí el número 5 pues es el 5 bueno pues entonces vamos a ver es J5DD J5DD bien no, aquí no era perdón vamos a ver J J5DD ok el otro es T5NC pero me sigue faltando uno igual que es tan de coño ah, no, está bien T5NC vale T5NC mierda hay que borrar T5NC y ahora el otro es FJ4D FJ4D muy bien FJ4D muy bien bueno, ahora lo vamos a continuar bueno, ahora lo vamos a continuar FJ4D vale vale pues chavales esto solo funciona en Estados Unidos yo estoy con una cuenta estadounidense pero no va ya veis que está en la historia estadounidense pero debe detectar que estás en España y no va solo funciona si estás en Estados Unidos y no sé Sudamérica pero voy a probar de nuevo pero yo digo que no va J 5D T5NC T5NC y FJ4D FJ4D pegamos y no va bueno, pues eso que como podéis ver esos códigos que hay ahí solo sirven para Estados Unidos por lo menos yo no conseguí hacerlo funcionar y eso que la incógnita que pone entre paréntesis que es un dígito que falta siempre en todos los códigos son los números de las camisetas de los jugadores de béisbol del Jersey será o no sé algo así lo buscáis en Google como hice yo y no tenéis problema si queréis probar claro pero yo os digo a mí no me fue bueno, pues ya está aquí solucionado algún problema que tenía por ahí algún suscriptor y el de muchos más que no probéis con la cuenta española siquiera porque con la cuenta española ya no vais ni de broma ¿sabéis? pues nada más hasta aquí este vídeo ya sabéis like favoritos os dejo bueno, perdón os dejo en descripción el enlace de nuevo de la página en la cual salen los códigos que es la de la noticia del nuevo laboratorio y del calendario y bueno, pues ya sabéis like favoritos escribíos para más vídeos y como digo yo siempre chavales a viciar a viciar a viciar a viciar